¿Qué es la Tierra del Cuaresma? A Sarías tomó la palabra y oró así, bendito eres Señor, Dios de nuestros padres y digno de alabanza, que tu nombre sea glorificado eternamente, no nos abandonas para siempre a causa de tu nombre, no anules tu alianza, no apartes tu misericordia de nosotros, por amor habrán tu amigo, a Isaac tu servidor y a Israel tu santo, a quienes prometiste una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Señor, hemos llegado a ser los más pequeños de todas las naciones y hoy somos humillados en toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este tiempo ya no hay más jefe, ni profeta, ni príncipe, ni holocausto, ni sacrificio, ni oblación, ni incienso, ni lugar donde ofrecer las primicias y así alcanzar tu favor. Esto es lo que está diciendo el profeta Daniel. Es decir, tocar el corazón, tocar la mente. Somos verdaderamente, como dijimos, ese miércoles de ceniza, polvo. Somos nada. Y danos esa salvación, danos esa fuerza. Eso estamos pidiendo, queridos amigos, tercera semana. Del tiempo de cuaresma. Así que ñañemo un bareteque. Y vamos a caminar juntos para salir adelante y poder ser purificados por la gracia del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.